Radio TV.mx presenta Hola amigos, nuevamente como están, muy buena tarde, estamos transmitiendo desde Radio TV y bueno pues tuvimos un poco de fallas técnicas, parece que algún Betilla se colgó por ahí porque no quiere que lo evidenciemos, y bueno nuevamente saludo a Eric, como estás Eric, muy buenas tardes. Aquí estamos, discúlpenos esta falla técnica, la verdad es que fuimos por un trago, pero ya estamos aquí nuevamente. Bueno pues seguimos con nuestro tema, nuestro tema de entrada, que es definir que es un Beta, que es un Alpha y que es un Omega, decíamos que los Omegas, me voy hasta abajo de la cadena alimenticia, es el clásico tipo que se la pasa encerrada en su casa, que tiene miedo de salir, que tiene miedo de enfrentar al mundo, que tiene miedo de todo, está lleno de miedos, y bueno de alguna manera se refugia en su hogar jugando videojuegos, viendo películas. Claro. Comúnmente engordando, ¿no? También, ¿no? Comúnmente. Comúnmente, y bueno pues obviamente tener contacto con el mundo exterior y con las mujeres principalmente, o con el sexo de su preferencia, es prácticamente pues imposible, ¿no? Claro. No existe. Luego entramos a la parte de los Betas. De los Betas, de los Betas, ya como habíamos dicho, ¿no? Es esta parte, el grosor de la población, donde la mayoría de nosotros tendemos a estar, ¿no? Llegamos a estar, este, estas personas que a veces son inseguras, otras veces se muestran muy seguras, ¿no? Está este desequilibrio, este, en cuanto a sus emociones, pues lo mismo, ¿no? Este, a veces pueden estar bien, a veces pueden estar mal. Entonces, no, no son unas personas que sean íntegras, ¿no? O emocionalmente estables, ¿no? O emocionalmente estables, exacto. Y esto les afecta mucho en la forma de vestir, ¿no? O sea, según cómo se sientan ellos se pueden vestir bien, se pueden vestir mal, ¿no? Y esto, al final de cuentas, pues sí influye mucho en sus relaciones sociales, ¿no? Que también es como una personalidad muy maleable, ¿no? Estamos hablando, quizás, del 90% de la población. Sí, seguro. Estamos hablando de este Beta, o Betilla, ¿no? Que es totalmente maleable, en donde, si está de moda algo, ahí va, ¿no? Claro, exacto. En muchos aspectos. Y, bueno, y se dejan llevar por hábitos y conductas, que obviamente rige la mercadoteña y una serie de factores, en donde, pues obviamente, sus parejas y la gente en su entorno, pues los ven como mutar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Voy a atreverme a decir algo que a mí siempre desde niño me pareció muy extraño y que, pues, hasta el momento nunca lo he hecho. Es como, a mí un Beta me suena mucho cuando las películas de Pedro Infante tronaba con alguna de sus novias y se ponía hasta el gorro, ¿no? Y a chupar y a llorar, ¿no? Eso es muy Beta, ¿no? Y parece que muchos de los mexicanos están educados de esa manera, ¿no? O sea, truenan y entonces hay que llevarles serenata, hay que ponerse hasta el gorro. Eso es lo que los distingue, ¿no? Estarse ahí arrastrando. Y disculpen la palabra, pero es la verdad, ¿no? Es como de no estar en el sufrimiento, porque todo el mundo se entere que estoy sufriendo, ¿no? Y bueno, caemos a la parte a donde queremos ir y a donde queremos llegar y para lo que está diseñado este programa, que es la parte del hombre alfa, ¿sí? Que tiene un conjunto y una suma de valores, ¿no? Estamos hablando de una personalidad fuerte, de una personalidad solvente, de una personalidad que tiene los menos miedos posibles, ¿no? Hacia muchas de las cosas que enfrenta en su vida y que tiene la solvencia suficiente para enfrentar lo que se le ponga enfrente. Estamos hablando de un líder, ¿no? ¿Alguien a quién seguir? Alguien ya, ya estamos hablando ahí de seguridad, ¿no? Sobre todo seguridad, este, ya tiene más, más claras, ¿no? Algunas metas, ¿no? Porque no podemos decir que todos tenemos metas ya muy fijas, pero sí se manejan con más, más equilibrio, ¿no? Sobre todo creo que el alfa entiende perfectamente que la vida es como viene y no como precisamente queremos que sea, ¿no? Así es. Que ahí es donde difiere con el Betilla, ¿no? O sea, el Beta precisamente quiere que la vida sea a fuerza como él quiere para sentirse cómodo. De alguna manera tener control, ¿no? De las cosas cuando sabemos que eso no se puede. Cuando sabemos que eso no se puede, ¿no? Al final de cuentas. Y precisamente el alfa, la personalidad alfa, pues sabe perfectamente que la vida no es como quiere exactamente que sea, pero sabe enfrentarla, ¿no? En cualquiera de sus adversidades. Así es. Primero, digamos, este es, digamos, un poco el teaser de lo que es el programa y vamos a entrar con preguntas del público, ¿no? Que ha estado muy animado, este, a pesar de que este es nuestro primer programa. Nos han hecho algunas preguntas y, bueno, me parece maravilloso, ¿no? Que ya estén participando con nosotros. La primera pregunta, y vamos a iniciar así de tajo, ¿no? Como tal, dice, ¿cuántas parejas sexuales debe tener un hombre en su vida, no? Ok. Un hombre, ¿no? Nos está preguntando por un hombre. Sí, claro. Un hombre. Si quieres iniciar ese tema. Bueno, pues, ¿cuántas parejas quieres tener? Pues las que quieras, ¿no? O sea, pues no hay problema. Este, más bien el problema sería con tu pareja, ¿no? Si a ella le parece mal, entonces vámonos de ahí. Si es que tienes pareja, ¿no? Exacto. Y si no, pues al contrario, ¿no? O sea, sigue disfrutando de la vida. Exactamente. Digo, yo creo que un hombre de, el número de parejas no, yo difiero en alguna parte. Puede tener el número de parejas que se le antoje y que pueda, ¿no? Porque, digo, también está el que entre que puedas, ¿no? Y tengas la solvencia para hacerlo. Número uno. Y número dos es, yo plantearía esto, ¿qué diferencia está entre tener parejas y tener relaciones sexuales? Ok. No siempre es proporcionalmente el número, ¿no? O sea, comúnmente una persona que tiene muchas parejas, tiene mucho menos relaciones sexuales que una persona que tiene parejas estables. Una pareja más estable, claro. Y ya planteamos por qué en esta economía sexual, a qué se debe, ¿no? Pero no hay, siempre, no estrictamente tener muchas parejas repercuten en tener muchas relaciones sexuales. Nos vamos a la siguiente pregunta, dice, mi novia quiere casar, quiere que al casarnos yo la mantenga. ¿Está bien que lo acepte o no? Bueno, pues eso depende del criterio de ti, ¿no? Sobre todo, o sea, tú como pareja de esta chica, de esta señora, no sé, o sea, si ella es como su condición que se tienen que casar y entonces tú mantenerla, pues ahí sabrás si te vendes el paquete, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay algunas mujeres que ya son muy independientes, entonces ese no sería ningún problema. Y bueno, aquí hay algo que resaltar, ¿no? Si ella te lo pregunta o te lo plantea, pues creo que ahí tienes una respuesta o tienes una entrada a la respuesta que creas para ti conveniente. Exactamente, creo que si está siendo honesta tu pareja y quiere y está educada y tiene esta mentalidad de que la tienen que mantener, pues tú sabes si lo haces o no y tienes que abocarte a eso. Así es. Y entonces tu idea de trabajo y de chamba y tu vida va a tener que abocarse a esa situación para que después no digas, no, esta mujer era mala, no, 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 te lo dijo, lo entendiste o esperemos que lo hayas entendido y ya. Porque desgraciadamente entramos a esta parte del vetilla, ¿no? Muchas veces dice, pues sí me lo aviento, pero sin la conciencia de entender que es para un buen rato de tu vida. Claro. ¿No? Al final de cuentas, ¿no? Entonces si tú te vas a aventar el paquete, está bien. Adelante. Y estás dispuesto y si no, pues mejor, mejor cortala, ¿no? Vamos, exacto. La siguiente pregunta dice, mi novio se quiere poner un piercing y yo no quiero, ¿qué le debo decir? ¿Tú estarías dispuesto a cambiar por tu pareja? Aquí estamos hablando quizás de una situación en donde se conocieron sin piercing, me imagino, ¿no? Y se lo quiere poner, ¿no? Entonces estamos hablando de dos situaciones distintas. Está modificando un poco su físico, ¿no? Por algo que le parece a él interesante, ¿no? Claro. Mira, yo lo planteo, te planteo esta pregunta porque bueno, así se conocieron, ¿no? Igual y se conocieron sin piercing, pero bueno, supone que vas conociendo a tu pareja al pasar del tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde realmente se ve el amor y esta actitud de querer estar con esta persona, ¿no? O sea, tal vez puedes ahí, este... no sé, o sea, ser tolerante, ¿no? Con ciertas cosas. Pero pues tampoco puedes dejar que te manejen, ¿no? Al 100%. Obviamente, ¿no? Hasta en un gusto más pequeño que es un piercing. Nos quedan unos segundos para ir a corte y bueno, pues yo rápidamente quiero comentar esto. ¿Quién va a lucir a qué, no? O sea, el piercing al chavo o el chavo al piercing, ¿no? Exacto. Y que ahí estaría la pregunta para qué le podría hacer ella a él, ¿no? O sea, ¿qué quieres lucir, no? Exacto. Y bueno, pues estamos en Código Alfa. Regresamos en unos momentos y muchas gracias por sintonizarnos. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx 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 Regresamos a Código Alpha Aquí estamos Pues seguimos platicando Y respondiendo algunas de las preguntas Que nos hace la gente Bueno, más bien Quiero cerrar el tema del piercing En esta parte de quién va a lucir a quién Para qué lo quieres O sea, comúnmente yo veo que la gente Que se pone piercings O tatuajes Quiere verse rudo Y yo lo que diría es Primero ser rudo Y después te pones lo que quieras Y la segunda O el segundo tema Vamos a hablar sobre el tema del acoso sexual En la Ciudad de México Que está muy de moda Y bueno, pues el pito de mancera Que parece que se va a poner No sé si se ponga de moda Honestamente Se va a poner cachondo ese tema El pito de mancera Yo quisiera empezar por hablar del acoso sexual ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, pues básicamente es cuando Agredes Porque es una agresión Es una agresión Ya sea física o verbalmente A otra persona Digo, también puede ser Un hombre Hombre contra hombre Mujer contra mujer O hombre contra mujer Claro Aquí principalmente En la Ciudad de México Se está tomando en cuenta Que el acoso sexual Es de los hombres Hacia las mujeres Porque eso es como yo Lo he estado viendo Y observando Y el pito Que no sé si lo vayan a regalar O vender Que está proponiendo Creo que es gratuito Es para las mujeres Así es No Digo Es complicado también Que un hombre Este agredido sexualmente Si existe Si pasa Pero bueno Ahí está Ahí está la situación ¿Qué opinas de esta parte? Pues fíjate Es un tema muy interesante Y muy importante Porque a mi forma de ver Esto del pito Y esto del acoso sexual Me parece que se está dando De una forma muy Muy, muy Hacia los hombres O sea Nos están pegando con todo Y estamos pagando Los platos rotos Que los betas O los No Los omegas Pues Han quebrado Exactamente Porque hay alguien Que tiene la culpa De todo esto Y esta culpa La tiene precisamente Estas personalidades Que hablábamos Al principio del programa Que están Digamos Mal entendidas Mal educadas Mal formadas Mal entrenadas Para ser un hombre Y que bueno Piensan Que Gritándole a alguien En la calle Oye que bonitas Estas las tienes O pa 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 Tocándolas ¿No? Tocándolas Violando ese espacio Personal De las mujeres Exactamente ¿No? Pueden llegar a Pues a conseguir algo ¿No? Que de hecho Es algo muy egoísta Porque lo que consiguen Es un placer Como un placer Este Momentáneo ¿No? Si exactamente Exactamente Y bueno Está mal Si alguien Las toca Seguramente es un betilla ¿No? Si alguien Toca a hombre a hombre Pues es otro betilla ¿No? Y si es mujer a mujer Pues es una mujer betilla ¿No? También Y está mal Y estamos totalmente En desacuerdo En desacuerdo Con esa parte Claro Nos vamos a la siguiente pregunta Que dice ¿Cuáles son los mejores lugares Para conseguir pareja? Bares Etcétera 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 ¿Qué opinas? ¿Cuáles crees que son los mejores lugares? Pues mira Mi forma de ver En cualquier lugar ¿No? Este Puedes conseguir Pero si hay unos más específicos ¿No? O sea Yo le dijeron bares Este A mí me parece que si te fueras a ver una película ¿No? No sé La cineteca Algo Algo en donde de repente llegan Este Mujeres solas O también llegan hombres solos Primero Primero estamos hablando de lugares públicos ¿No? Sí, claro O sea Prácticamente cualquier lugar público ¿No? Cualquier lugar público Pero bueno Si hay que ver específicamente En donde ¿No? La mayoría puede llegar sola ¿No? Y se la puede pasar bien Entonces ahí tienes esa chance ¿No? De poder abordar a la persona Obviamente ¿No? Este Pues como hemos dicho ¿No? Con seguridad Y bueno Respetando a esta persona A esta chica A este chico De la manera correcta ¿No? Que yo creo también Que hay lugares en donde Si se da como ese ambiente Para que suceda ¿No? Eh Comúnmente La mayoría de las parejas En el mundo Se dan en las oficinas Ajá Comúnmente En las escuelas En las universidades Sí, así es Y en bares O lugares públicos Como cafés Por ejemplo En donde si se va Con una idea Y con Con uno Como con una visión De Si voy a un bar Tanto hombre Como mujer Puedo conocer Alguien ¿No? Porque es como ese ambiente ¿No? Que se genera ¿No? Que se genera Exacto No específicamente A lo mejor Si comes todos los días En un lugar Pues vas para quien Con la condición De ir a De comer Y no tanto De conocer a alguien ¿No? Entonces yo creo que Si serían así Como esos lugares ¿No? O sea Lugares de recreación Bares Tu trabajo Y tu escuela Son como los lugares Más comunes Y bueno pues Este Básicamente ¿No? Bares antros ¿No? Que es como Como podría definirse ¿No? Luego nos vamos a Mi jefe es regañón Mandón Y cuando nos regaña Nos insulta Frente a todos ¿Cómo debo Enfrentarlo? Primero vamos a poner Esta situación O lo quiero plantear así Ok Primero Todo jefe Toda personalidad Que sea mandona Regañona Y lo que sea Pues esta es una Personalidad beta ¿Sí? Porque no tiene La solvencia suficiente Para dirigir O para Liderar Un grupo de personas O inclusive A una sola persona Estamos hablando Que te estás enfrentando Frente a un beta Que es Como decíamos hace rato Una persona Variable En sus emociones Así es Seguramente Y como he visto Muchos de los jefes Se porta muy bien Y muy condescendiente Y muy lamebotas Con los superiores Y a los inferiores Comúnmente los trata Como de aperro Exacto ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Nosotros creo que O cualquier ser humano Que frente a estas situaciones Debe de formar Una personalidad Alfa Es decir Fuerte Y solvente Frente a estas personas ¿Qué tratan de hacer? Agredirte Para que tú Te sientas mal Pero si tú Creo yo Lo ves fijamente No creo Así es Si lo ves fijamente A los ojos ¿Sí? Cuando te esté regañando ¿Sí? Con una mirada serena Con una mirada tranquila ¿Sí? Como a ver Dime Dime lo que tengas Que decirme ¿No? Lo puedes empezar a dominar ¿No? ¿O qué piensas? Mira Hay una palabra Que es de hecho Muy ambigua La utilizamos en psicología Que es ser asertivo ¿No? Este La asertividad Básicamente De lo que trata Es poder expresar Tus emociones ¿No? Poder expresarle a esa persona ¿Sabes qué? Así como me estás tratando Así como me estás hablando No me parece Creo que esto Se puede solucionar De estas formas O sea También plantear soluciones Ajá Sin llegar a la necesidad De agredir Claro Ajá Sin llegar a Como dicen A rebajarte ¿No? Al nivel de esta persona Que te está agrediendo Entonces básicamente Eso es ser asertivo ¿No? El poder sacar las soluciones Y te digo Afrontar la situación De la mejor manera Obviamente ¿No? Si se llegara el caso De que ya hay una agresión física Con todo el derecho Tú puedes responder ¿No? Obviamente Bueno Yo no sé Si sepas defenderte o no Pero Están todas estas opciones Es una brecha De posibilidades Que tienes allí Para afrontar esta situación ¿No? Estamos hablando un poco De bullying laboral ¿No? Y creo que En esta parte Como todo el bullying Comúnmente Pues cuando Cuando tratas de bullying Alguien Es porque lo ves débil ¿No? Sí, claro Entonces Obviamente Yo creo que esta persona Sabe perfectamente A quién gritarle A quién levantarle la voz Y a quién no Yo te sugeriría Que trataras de mejorar Tu actitud ¿No? Y mucho tiene que ver Con tu autoestima Y tu forma De presentarte Frente a las personas Que es como ligar ¿No? O sea Si quieres ligar ¿No? Tienes que verte solvente Tienes que verte Tranquilo Y seguro Y bueno Esa va a ser una forma De que vayas construyendo Una personalidad fuerte Para que esta persona Situación o X cosa material ¿No? No te hace Este Más fuerte que otra persona Que también puede ser alfa O sea Todo está en ti ¿No? Todo va dirigido hacia ti Yo he visto Por ejemplo En barrios Bajos de la ciudad Y de otras ciudades Que conozco tipos Galanes fuertes Que son a lo mejor El clásico Ayudante de taller mecánico Claro Y que se porta Bastante solvente Quizás no tuvo la oportunidad Porque habría que entender La diferencia Entre tener la oportunidad A lo mejor De ir a una escuela De ir a una universidad Y quizás crecer En un seno familiar Solvente Solvente Así es ¿Sí? A que seas Que hayas crecido En un seno familiar Solvente Y seas un gordito Ñoño ¿No? O sea Que actúe Como por ejemplo Quiero poner este ejemplo Los porquis Estos chavos Que agredieron sexualmente A la niña Que tienen Un buen estrato social Pero al final de cuentas Terminaron O son Tipos Betillas Claro Cualquiera ¿No? Betillas Este Agresores sexuales Que bueno pues Lastimaron La vida de una persona Y no precisamente Estamos hablando de alguien Pobre Ajá O de un estrato social bajo Así que Un alfa Puede ser de cualquier Estrato social Bueno pues Este vamos a un corte Regresamos Gracias porque Nos están acompañando Sintonizando Y esperemos que Sigan participando con nosotros Y nos envíen sus preguntas Para ver Como diablos Se las vamos resolviendo Estás en Código Alfa Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Ciento noventa Diga Ciento noventa Diga Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Seguimos en Código Alfa Gracias por acompañarnos Vamos a hablar del siguiente tema Que es un tema que te quiero plantear Eric Que a mi me parece muy interesante Y que de alguna manera Tenemos que ponerle atención a esto Ustedes traten de buscar en Youtube Un video Es un documental que se llama El imperio de los sin sexo Este documental está realizado Por creo que son un grupo de españoles Y lo realizan en Japón En Japón se ha venido dando un fenómeno En donde los hombres y las mujeres Ya no tienen relaciones sexuales Es demasiado poco El Digamos Las relaciones de pareja Prácticamente son inexistentes Por eso Japón para dentro de unos años Su población va a decrecer Y esto está siendo alarmante Para Para el gobierno Para el gobierno japonés Porque estamos hablando de trabajo Y bueno Una serie de cuestiones ¿Por qué está sucediendo esto? Esto como lo plantea Este documental del imperio de los sin sexo Básicamente Sucede esto Los hombres y las mujeres Han llegado a tal grado de competencia A tal grado de competencia Tanto en la escuela como laboral En donde La mujer Ya no ve al hombre Digamos Con honor Porque Los japoneses manejan Muchas otras cuestiones De honorabilidad Y dentro de esta honorabilidad Está la cuestión de Ser como proveedor Y protector Entonces Esta sociedad Se está desviando Hacia Como las mujeres Estudian Trabajan Y tienen su propio dinero Y Igual Que los hombres Entonces Los ven Menos ¿Tú qué opinas de esto? Pues Ahorita que me comentas Yo me imagino Que se está abriendo Como dos brechas En una Vamos En donde dices Que la mujer Ya va siendo Una persona Muy independiente Que ya no depende del hombre Como en otras culturas Hablemos de la mexicana Y el hombre Por su parte Hace lo mismo Pero Por el otro lado Creo que Todas estas Esta competencia Todas estas Pues digamos Todo lo que les exigen Va haciendo Que se vaya Vaya habiendo Como una ruptura Social allí Y que es Es importante Y como dices Creo que para el gobierno Japones es muy alarmante Porque ya Las relaciones sociales Creo que ahí pueden Distorsionarse ¿No? Ya empezamos Por esto del sexo Ya no Supongo que ya no hay Tanta reproducción Ya no hay tantas parejas ¿No? Entonces Hasta qué punto Van a llegar ¿No? Este Los japoneses En que tengan que volver A A fomentar ¿No? Lo que es La familia Si Inclusive En Japón Tienen Uno Es una de las Industrias más fuertes O de las que más Dinero genera Es la pornografía Por un lado Pero también por otro lado La parte de los juguetes sexuales Tanto para hombres Como para mujeres Porque entonces Ya esta satisfacción De cuerpo a cuerpo Está dejando de existir Así es Y a mí me alarma Y a mí me alarma un poco Porque todas estas medidas Que se están tomando En México Como separarte En el metro Como separarte En el metrobús Como tener espacios Como propios Para cada género Digo Hay cosas que son Obviamente naturales Y normales Como los baños Y etcétera Pero si están Se está generando En el país Una división Principalmente En la Ciudad de México Pero creo que Se puede permear A todo el país En donde Precisamente Pues empecemos A dejar de tener Relaciones interpersonales Así es Que nos van a afectar Obviamente psicológicamente Y de todo tipo Generacionalmente Y bueno Pues va Por ahí Puede venir Un grave problema Les recomiendo Este video Que se llama El imperio de los sin sexo Y por ahí Pues ahora sí Que sacan Sus propias conclusiones Así es Seguimos Con las preguntas Del público Dice ¿Por qué si te invitan A salir la primera vez No llaman Para una segunda cita? Esta es una niña La que nos está preguntando Una mujer Que nos está preguntando Esto ¿Por qué Vic? ¿Por qué no invitas A salir nuevamente Alguien? Pues Bueno Pueden haber Muchas circunstancias Allí Pero para mí La principal Es que simplemente No hubo una Cierta conexión O intereses mutuos De parte del chico O la chica Y sobre todo Bueno Habrá que ver Con qué tipo De hombre se enroló Si es un beta Seguramente Solo buscaba Algún acostón Algo Casual Y bueno Nada más Te utilizo Digo También depende De la personalidad Porque a lo mejor Puede ser un alfa Que precisamente Invitó a salir A esta mujer Y dijo Pues no me convences Claro Porque también Todo depende Aquí estamos hablando De que la primera cita Es como Dice esta Esta buena frase Que dice No hay No hay una Segunda oportunidad Para una primera Para una muy buena Primera impresión Y yo creo que La primera cita Debe ser una buena impresión Pero sobre todo Sobre todo Siendo uno mismo Comportándote como eres Porque creo que también Tanto hombres como mujeres Nos damos cuenta Cuando estás falseando Cuando estás falseando Lo que eres Lo que piensas Lo que actúas Que tal si Esta persona Tu le dijiste Que sabías mucho De pintura Y resulta que no tienes Ni la menor idea O que sabías de música O que sabías de cine Y lo único que sabes Es de telenovelas Y bueno Pues no necesariamente Tiene que estar ahí Pero la primera cita Es para eso Si es para conocerse Y bueno Hay que tener en cuenta Que a partir de esta primera cita Pues ahí se va a desenlazar Si va a haber una segunda Según como te sentiste Como se desarrolló Toda esta Esta primera cita Y si no Pues bueno Hay que hacerse también A la idea de que Puede ser la última Porque es de dos Al final de cuentas Esto es de dos Quizás el hombre invita La mujer acepta Y bueno De ahí ya se decide Si hay una segunda cita De un lado O del otro No hay vuelta de otro Cada quien decide Así es Como tal La siguiente pregunta Del público dice Quiero tener relaciones sexuales Con mi novio Pero lo noto A él temeroso ¿Qué puedo hacer? Es una niña otra vez Una mujer Ok Pues hay que Hay que invitar Hay que invitar A tu pareja A que se abra O sea Hay que comentarlo En el acto sexual Pues podemos Empezar a estimularlo A enseñarle Sobre todo O sea No tiene nada de malo Que eso lo puedan aplicar Para que también Este chico Se desenvuelva Y bueno La confianza Empiece a acrecentar Vaya encrechendo Entre los dos Si mira Yo creo que Obviamente Estamos hablando De un totalmente beta O sea No creas que tienes Un novio alfa Obviamente Tienes un noviecito beta En donde Seguramente La timidez Y una serie de factores Como prejuicios Pues obviamente No sabe Cómo actuar Frente a ti En la parte De lo sensual Sexual Y bueno Pues como dice Eric Yo creo que Si tú quieres tomar La iniciativa Para que esto suceda Lo puedes hacer Totalmente Te puedes llevar Un fiasco Te puedes llevar Una sorpresa Agradable También No lo sabemos Porque Bueno Todo depende De la personalidad Pero bueno Hay que acordarnos El que no arriesga No gana Entonces hay que Arriesgarnos A ver que sucede Si no es a la primera Tal vez en la segunda oportunidad O la tercera Pero probablemente Lograrás algo ahí Acertado Exactamente Bueno pues estás en Código Alfa Espero que sigas con nosotros Regresamos en unos momentos Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Tinto MX Gracias por ver el video. Seguimos en Código Alfa, gracias por seguir sintonizándonos y aprendemos juntos al final de cuentas, también con las preguntas que ustedes nos hacen. Y vamos a tocar un tema que hoy está como de moda y que quizás podría parecer que se sale un poco del contexto, pero no es así. Vienen las elecciones de los Estados Unidos y van a competir ya directamente la candidata demócrata Hillary Clinton contra el candidato republicano Donald Trump. Aquí yo veo una contienta muy interesante. Primero porque se va a enfrentar Hillary Clinton, que es la primera mujer nominada por un partido importante, porque en Estados Unidos también hay más partidos, no nada más el demócrata republicano, pero son chiquitititos. Y se va a enfrentar a Donald Trump, que para la mayoría de los mexicanos nos parece como una especie de malvado Hitler, Napoleónico. Hitler, ¿no? Yo no lo veo tan así, pero vamos a analizarlo obviamente desde nuestro punto de vista de Código Alfa. ¿Qué opinas? ¿Qué diferencias ves entre uno y otro? O entre una y otra. Yo creo que Hillary es una mujer muy preparada en cuanto a la política, me parece que ha estado en este estrato, en esta esfera política por muchos años, entonces eso a ella le va dando de alguna manera puntos, su gente, su país la va conociendo, entonces sabe la manera de cómo trabaja. Y sobre todo que es una mujer que a mí me impresiona, o más bien me da la impresión como de líder, ¿no? Que puede llegar a ser una buena política, líder, que lleve por supuesto correctamente las rindas de su pueblo. Por otro lado a mí Donald Trump, la verdad es que no conocía mucho de él, no sabía de él, hasta que bueno empieza a ver que es un millonario, ¿no? O sea, empezando por su torre esta que creo tiene en Chicago, ¿no? Se dedica a los bienes raíces, entonces él nos está vendiendo esa imagen de hombre poderoso, ¿no? El, el, la persona que este, pues ahí en Estados Unidos, ¿no? Trae esta ideología como de, no, no revolucionaria, pero sí de Estados Unidos, ¿no? Lo primero, ¿no? Este, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se le dice? Es una, es una teoría muy nacionalista. Nacionalista, exactamente, entonces eso es lo que está manejando, ¿no? Y quieras o no a estos grupos blancos, ¿no? Todavía muy radicales, pues les llama la atención y, y supongo que a los demás igual, o sea, quieras o no a la clase media, también los jala, ¿no? Los jala esta, esta perspectiva de Trump para volver a hacer crecer a su nación, como él dice, ¿no? Otra vez grande este imperio norteamericano. Eso es lo que él plantea, ¿no? Que al final de cuentas sí es un discurso de alguna manera en donde jala gente, en donde él como, Digamos, blanco dominante en su país de blancos, ¿no? Así es. En Estados Unidos, donde el 70% son gente blanca como él, obviamente está pegando, ¿no? Esta, este, esta idea de liderazgo que tiene él. Bien, acuérdense que a los gringos les gustan mucho las personalidades, las personalidades de liderazgo, las personalidades triunfadoras, ellos tienen esta cultura, por eso es que, por eso es que Trump está precisamente pegando y permeando muy bien en todas las capas de la sociedad. Porque él, su personalidad es una personalidad como alfa, en donde, bueno, tiene mujeres, tiene dinero, tiene los autos que quiere, se viste como quiere, se peina como quiere y dice lo que quiere, al final de cuentas, ¿no? Digamos que él podría caer mucho en este prototipo o estar muy cerca de lo que es ser, ser un alfa, ¿no? Un líder, que de alguna manera lo es, ¿no? Y yo veo aquí a Hillary débil frente a él, y no por ser mujer, yo veo a Hillary débil frente a Trump, porque no tiene, digamos, como que ningún logro personal. Todo ha sido cobijado bajo la estructura política de su partido, su ex marido y como sea, y yo creo, este es mi punto de vista muy personal, que Trump viene desde abajo, en la carrera política, hacia arriba, y creo que sí va a ganar, ¿no? Y qué bueno que gane, ¿por qué? Porque yo no soy gringo, no me importa, no voy a votar, y si les toca un presidente tonto, pues qué mejor, ¿no? A eso es a lo que iba, ¿no? O sea, yo no sé si sea un buen estratega político, no sé si realmente sepa de política, pero a mi forma de ver, bueno, se está vendiendo muy bien, como en el caso de a nosotros los mexicanos, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, ¿no? El guapo, su copetito, ¿no? Este, y bueno, nos los pintaron como una persona muy recta, ¿no? En cuanto a la política, y un líder sobre todo en el prismo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo estoy convencido de que por esta estructura alfa, que tienen lo más parecido a lo alfa, Donald Trump, pasará por encima de Hillary, quizás no muy duro, pero seguramente va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues seguimos con las preguntas del público. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo pedirle a mi novia tener relaciones sexuales? ¿Por qué no juntamos a la chava del bloque anterior con este que sí quiere y ya tienen relaciones sexuales, no? Estamos hablando de mujer que le quiere pedir a su novia en el bloque anterior y ahora el novio quiere pedirle a su novia tener relaciones sexuales. ¿Cómo se le puede pedir a su novia, en este caso, tener relaciones sexuales? Además, yo insisto, ¿no? No hay como ser directos, y directos no agresivos, sino simplemente ser directos, o sea, ir al grano, ¿sabes qué? O sea, me interesa esto, me interesa tener relaciones sexuales contigo, ¿qué te parece, no? Te lo planteo, ¿cuándo te gustaría, no? ¿En dónde te gustaría? O sea, empezar de una manera suave, ¿no? Y dando opciones para que la chica, ¿no? Pues acepte, ¿no? O sea, no tiene que ser el momento en que tú lo pidas. Entonces, creo que esta es una manera suave, ¿no? De poder convencerla para poder entrar en este tema. Claro, yo sumaría un poco a lo que tú dices, que suena un poco a teoría, ¿no? La práctica, ¿no? O sea, digamos, yo sumaría la parte de, sí, lo que estás comentando, porque es un hecho, platicarlo, tengo que tocar el tema, pero también tener esta buena vena sexual, sensual, ¿no? En donde tú seduzcas a tu pareja, ¿no? Besándola, abrazándola, ¿no? La sexualidad y la sensualidad no nada más es tener relaciones sexuales coito, ¿no? Sino todo lo que implica los besos, las caricias, los abrazos, que ella se sienta apapachada, ¿no? Como muchos dicen, y que sienta también esa presencia física sumada a esta parte, ¿no? Porque ser frío, así como de, oye, ¿por qué no tenemos relaciones sexuales? Y tú ni siquiera sabes besarla ni tocarla de la manera correcta, no va a suceder. Sí, hay que tener mucho en cuenta este umbral, ¿no? Y es un umbral que se tiene que ir trabajando desde el principio. Exactamente. Bueno, pues ahí está contestada esta pregunta. La siguiente pregunta dice, Mi hijo quiere salir con una jovencita e insiste que le preste el carro porque solo así saldrá con él. ¿Qué debo hacer? Esta es muy buena, esta es muy buena. Tú dime, tú dime. Yo quiero escucharte, padre de familia. Mira, creo que estamos muy mal educados los hombres en esta sociedad, en donde pareciera que nos tenemos que adornar, ¿no? De valores externos a nosotros para que una persona acepte salir con nosotros. En un automóvil es como una idea, ¿no? De, de, como de poder, como de, 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 de que la gente se impacte, ¿no? Porque llevas un carro, ¿no? Y para poder salir, claro, es cómodo y hay una serie de factores. Pero creo que lo más importante que, en este caso, el papá que nos mandó esta pregunta, es que tú hables con tu hijo y, 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 y de alguna manera le hagas entender que la persona tiene que salir con él y no porque tiene un automóvil. Porque si tú, desde hoy, no sé qué edad tenga su hijo, quizás 15, 14, 13 años, bueno, 13 no, 15, 16, que ya puede manejar, este, si tú no, si tú no de alguna manera no le explicas a tu hijo que un automóvil no es un artículo para que la gente salga contigo, para que la gente pueda salir contigo, entonces vas a, vas a generar un vetilla, un totalmente beta, en donde él va a creer que con, con posesiones materiales la gente va a estar con él. Y no se trata de eso, se trata de que las personas estén contigo por tu forma de ser, por tu forma de tratarlas, por tu forma de conducirte frente a ellas, en la plática, en lo sensual, en lo sexual, que se diviertan contigo, ¿no? Claro. Porque, digo, cuántas parejas no vemos, o yo he visto en la calle, que traen un muy buen carro, pero traen una jeta, uno viendo para acá y otro para allá, ¿no? Sí, ¿no? Y a lo mejor ella sigue saliendo con él, porque, por el carro, por esa comodidad, ¿no? Como tal, ¿no? Que la comodidad termina cuando eres un verdadero idiota, ¿no? Claro. A mí me gustaría agregar que, nada más hay que poner en claro, ¿no? Desde mi perspectiva, que el carro es un medio, es simplemente un medio de transporte, un medio cómodo, ¿no? Y en el que te puedes ir, y a veces no ir, ¿no? O sea, pues, hay otras opciones, ¿no? Hay otro transporte público, te puedes ir en metro, ¿cuál es el problema, no? Te puedes ir en un Uber, en un taxi, donde tú tú... Aquí, fíjate que está muy interesante, porque dice, la pregunta precisamente dice, que solamente accesaría a salir con él por el carro. Y pues yo, más bien le diría, que no salga con ella. Exacto. Simple, ¿no? La siguiente pregunta dice, voy a salir con una chica que dice que es independiente y liberal, pero decirle que pagamos... Debo decirle que pagamos la cuenta en partes iguales o no. A ver, Erika, platícame eso. Pues, desde mi punto de vista, yo creo que no estaría mal, ¿no? Plantearle la situación. Si tú, de alguna manera, estás, como decimos, bruja, ¿no? Ahora sí ando bruja, pero queremos, queremos vernos, queremos salir. Yo creo que lo importante es comentarle y decirle, ¿sabes qué? O sea, no tengo lana, ¿qué te parece si nos vamos a mitades en esta cuenta, no? O que tengas lana, porque lo que está plantando es... Ella dice que es liberal, ¿no? Independiente. Pero aún así, ¿no? Yo creo que estos casos se dan más, porque los hombres estamos muy acostumbrados a pagar las cuentas. Claro. Hay que ser sinceros, ¿no? Pero también poner esto en práctica, ¿no? Hay que ser pragmáticos y de vez en cuando, con la chica que te gusta, oye, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Por X situación, ¿qué te parece? Vamos a mitad de lana, ¿no? Y a ver qué resulta. Aquí, aquí entra un factor que sí quiero agregar, por ejemplo, un, un, un betilla, le da miedo decirle a su pareja que no tiene lana. Así es. ¿No? Y entonces va a ocultar, o va a pedir prestado al amigo, o a la hermana, o al papá, y se va a terminar endrogando a lo idiota, ¿no? Y cuando realmente, pues, una persona, como platicamos, solvente, un alfa le diría a su pareja, hoy no tengo dinero, o no tengo dinero para salir mañana, o tengo muy poco dinero, ¿qué te parece si tú pones la mitad y yo la mitad, ¿no? Tan simple como eso, y eso yo creo que mejoraría la mayoría de las relaciones de pareja que hay, por lo menos en México, si no es que en el mundo, ¿no? Es claro. Y la siguiente pregunta, dice, mi novia quiere esperarte en relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿Cómo le digo que yo no quiero? O sea, él quiere ya. De una vez, ¿no? De una vez, ¿no? Nada de que hasta el matrimonio, que quién sabe cuándo sea, ¿no? Pues, yo creo que hay que plantear esta situación, pero ya también depende mucho de tu pareja, de la persona, ¿no? Este, ya sea por ideales, ¿no? La religión, principios en la casa. Prejuicios. Prejuicios. Entonces, no podemos obligar a esta persona, ¿no? Así que, así de sencillo lo planteas, ¿no? Y hay que plantear una cuestión muy importante. Creo que la sexualidad es importante, ¿no? Esencial en una relación. Y sobre todo, cuando ya se está hablando como, bueno, de un matrimonio, quiere decir que alguna... De alguna manera, ya tienen como un camino, ¿no? Este... O por lo menos ella, ¿no? Un tanto claro, exacto. O por lo menos ella, a lo mejor ella es la que está planteando hasta el matrimonio, y a lo mejor él ni siquiera está planteando... Un matrimonio, claro. O sea, a lo mejor lo único que quiere, pues, es tener relaciones sexuales, ¿no? Con ella. Que es muy válido, ¿no? Así es. Dentro de las relaciones de pareja, ¿no? O van a molestar o enojar conmigo la sexualidad, es... En una relación no es importante, es fundamental. Fundamental. Y como... Y repito, no estamos hablando nada más del coito. Estamos hablando de besos, caricias, abrazos, masajes y todo lo que implica, ¿no? Tiene que haber esta conexión corporal, ¿no? Tiene que haber esa conexión, exactamente, porque si no... Imagínate que te casas con una persona y cuando llegas al lecho matrimonial, cuando tienes relaciones sexuales, no te gusta... No te gusta su piel, no te gusta su contacto físico, no te gusta ya estar... Su manejar sexual. Su manejar, exactamente, su desempeño sexual, o tú a ella, porque al final de cuentas... Sí. Y entonces, qué maldito fiasco, ¿no? Y entonces ya firmaron un papel. Sí, exacto. Y entonces ya, este... Pues ya se tuvieron que fregar por un rato, ¿no? Al menos entre lo que se divorcia, ¿no? Exacto. Y bienvenidos al infierno, ¿no? Exactamente, y viene ese gran desengaño, ¿no? Y por eso es que quizás también muchas mujeres hablan mal de muchos hombres, ¿no? Cuando también el desempeño sexual está en las dos partes, ¿no? Así es. O sea, no nada más es parte de... 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 no nada más corresponde al hombre, también parte de la mujer. Sí, también es parte de la mujer. Claro. Hay muchas maneras de ser un buen amante, y bueno, pues... yo creo que más adelante las iremos desmembrando, conforme a los temas que vamos tocando y como... y conforme se va a desarrollar... se va a ir desarrollando este programa. Y bueno, pues, este... estás en código alfa, ya falta... pues muy poco tiempo para que acabe este programa. Regresamos, y bueno, pues ojalá te esté gustando y estés... pues... pensando un poco con nosotros cómo funcionar de la manera correcta. Claro, no, esta reflexión. ¿No? A lo mejor ya muchas mujeres se dieron cuenta que están con un verdadero pelmazo. O a lo mejor no, a lo mejor revaloran a su pareja. ¿No? Lo buscan. Exactamente, ¿no? Continuamos. Deja tu imagen alcanza en tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Estás en código alfa, regresamos, esperemos que te estés divirtiendo y aprendiendo y pasándola bien, y si no, pues no, ¿no? Es tan simple como eso. Entonces, seguimos con este tema, ¿no? Que me parece algo extraño, pero interesante al mismo tiempo. ¿Por qué la gente falla, Eric? Pues yo creo que es lo más normal, ¿no? Para todos. Todos fallamos en todas las esferas de la vida, ¿no? Entonces, alguien que no acepte que puede fallar en algún momento de su vida, totalmente está destinado al fracaso. Exactamente. Que veo, otra vez, entrando en esta parte de las personalidades que no son, digamos, lo suficientemente solventes, comúnmente una persona cuando, te puedes dar cuenta cuando una persona no es, digamos, emocionalmente solvente o psicológicamente solvente, cuando por alguna situación falla, falla algo, la cosa más mínima, y hace un relajo, ¿no? O sea, se pone loco o se pone loca, porque, por ejemplo, las relaciones de pareja fallan, fallan, se le hace de todos a su pareja, hombre o mujer, se le hace de todos a su compañero de trabajo, pelea, ¿no? Continuamente, porque no entiende que todos fallamos. Claro. Todos fallamos. Hasta los alfa fallamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una naturaleza del ser humano. Porque, al final de cuentas, también, los seres humanos no vamos a funcionar como tú quieres que funcionemos, ¿no? O sea, no somos perfectos. Este es parte de nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio psicológico, y hay que darnos cuenta que cada fallo que tenemos, cada error, es un salto hacia el éxito, ¿no? Claro. Es una experiencia, es un aprendizaje. Si lo concientizamos, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que eso sí tiene que quedar muy claro, que siempre tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Y tomar todas estas experiencias, algún aprendizaje, ¿no? Me estoy acordando muy vagamente de alguna frase que dice que la vida se mira, pues vamos, como viendo hacia atrás, pero caminando, o sea, de frente, ¿no? Sin tener que voltear, sin tener que estancarte. Solo voltea, mira los errores que has cometido, no vuelvas a cometerlos o intenta no hacerlo, y sigue adelante. Creo que esa es la mejor parte de esta vida, ¿no? Que podemos tener segundas oportunidades, terceras, y salir adelante, o sea, sacar adelante todos nuestros sueños. Y en esta parte de ver hacia adelante y entender, ¿no? Que fallaste, pues también entender que los que están frente a ti, ¿no? Todas las personas que están frente a ti, familia, amigos, novia, pareja, lo que sea, van a fallar y fallas. Así es. ¿No? Porque no somos perfectos para, para nada. Y una persona emocionalmente solvente, como podría ser un alfa, o como es un alfa, sabe perfectamente esto, que quien está frente a él va a fallar. La siguiente pregunta que dice, mi novio toma mucho alcohol y en la mayoría de las ocasiones no podemos ni hacer el amor. ¿Qué debo hacer para que esto cambie? Eso, eso me suena a un problema de alcoholismo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Entonces, pues ayúdalo, hay que rehabilitar a esta persona. Si se deja, ¿no? Si se deja, claro. Y si no, yo creo que lo más sano es cortar, porque bueno, a partir del alcoholismo, que ya es una adicción, se pueden presentar casos más severos, ya como de violencia, ¿no? Este, infinidad, infinidad de cosas que para qué le estamos buscando, ¿no? Pero creo que aquí estamos a tiempo de ver que si en esto, ¿no? En esta relación de pareja no se puede dar ni esto de hacer el amor precisamente por su estado etílico, que me supongo de ser muy frecuente, ¿no? Entonces ya es un problema que nos puede, nos puede provocar, este, cosas mayores más adelante. Yo, yo quiero acotar esto, ¿no? Una persona que tiene una adicción, sea la que sea, siempre va a poner esa adicción por encima de cualquier otra cosa. Estamos hablando de que si esta persona es alcohólica o alcohólico, su adicción va a estar por encima de su pareja, de su trabajo, de sus hijos, de todo lo que está a su alrededor. Tú, como mujer, en este caso, ¿no? Que quieres tener relaciones sexuales, pues no las tiene porque precisamente su adicción está por encima de ti. Claro. Y eso es algo que debes de entender. Estamos hablando de un beta, un betilla, todo alcohólico, todo, todo, estamos hablando de alguien que tiene un vicio, ¿no? Severo, todo alcohólico, todo, todo, este, drogadicto, toda persona con un vicio severo, como tal, es un beta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué viene esta situación? Bueno, pues porque no sabe cómo conducir su vida y por eso cae en este tipo de adicciones. Es muy diferente a tomar, a tomar, a echarte una cerveza, a echarte una copa con tus amigos, con tu familia, en una reunión, en un bar, a ya tener una adicción por encima de cualquier otra cosa. Entonces... Sí, mira, ya haciendo hincapié en esto, creo que el tomar un poquito, ¿no? Que nos estamos desviando, pero al tomar esto de las adicciones estamos hablando de una persona muy vulnerable. Y como dices, la vulnerabilidad se puede presentar en otras esferas, en otros estratos sociales, sin importar que sean hijos, pareja, padres, ¿eh? Claro. Entonces, eso sí es algo, es algo que te alarma, ¿no? O debería de alarmarte un poco. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta dice lo siguiente. La mamá de mi novio se mete en todo lo que hacemos, ¿cómo puedo decirle que no me gusta eso? A ver, Eric. Estamos hablando de un tipo con mamita, mamitis, ¿no? Sí, exacto. O sea, ay, mamita, ¿no? Busca la aprobación todo el momento de la madre, supongo. Seguramente. Entonces, estamos hablando de una persona que sí es un tanto, pues, vulnerable. Betilla. Betilla, ¿no? Que no tiene como muy centradas sus ideas, ¿no? Y lo que quiere. Entonces, si es una persona que está muy, muy a la, a la, a la, pues, al cobijo, ¿no? Al cobijo de la madre, del padre, tal vez. Entonces, sí hay que checar ese aspecto. Salte de ahí, amiga, estás con un Betilla y que su mamá está por encima de ti, así que mejor corre. Gracias por estar en Código Alfa. Ojalá nos sintonicen. Vamos a estar aquí todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Y esperemos que juntos podamos ir construyendo una mejor personalidad para todos y, pues, unas mejores relaciones de pareja para ambos sexos. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.